Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola la tarea de solicitar es que dentro de esta comisión quisiera recorrección y no hay ningún inconveniente y no se autoriza pues que nada de eso es el punto de tratar y de mi parte se defiende eso es simplemente porque es tanto pero el contato se hace por una sesión una determinación de cuando estamos aprobando todos con contratos si hay una modificación tiene que haber una modificación ¿de acuerdo? si no más el que también no es de un lado de lo que es el que implica es el cambio un error o sea la empresa es el que implica 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 más que nada es el plazo pues del ordenado hace por 12 meses y la gente tanto los que están involucrados ya están en los primarios y los beneficiarios de la comunidad o sea están en el acuerdo desde 10 a 12 meses pues lo recomendable es que se haga en la comisión ¿qué es el que implica? es el que implica ¿no se ven que es una empresa? pues ¿aún me indicaron más con ustedes las sesiones de los caminos? ¿de un cambio? ¿de un antecedente por este punto de que se les ha nacido? ¿a 12 meses? sí no pero por parte de ellos pues el contrato bueno en la comisión en la comisión se trató pues en la garantía de 12 meses por parte de las públicas lo pusieron a 24 personas es si es necesario que no hay un plazo porque la gente se va a tener la comisión nada más anexar entonces donde había el antecedente de que el origen era rosa así es así es para que se anexe donde se explique eso pero es que se ha nacido no es que se ha nacido en la comisión 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 la próxima pregunta ahí sería el alcance a ese acuerdo y yo también tengo que ir a que yo me invitaron a su mención más de eso o sea el contrato la firma pero no ponemos nada pero el contrato va a estar en el acta de esa aprobación entonces le pondremos el alcance a la comisión que tiene de ese acuerdo se hacen las siguientes modificaciones les solicito levantarse una necesidad de acuerdo en la comisión pasamos a este punto que por ejemplo parece que se hagan el cambio de la comisión que va a haber de la comisión municipal para que se hagan para el gobierno de la comisión que está 210 esto con la finalidad de contar con un fondo de constituyentes para poder la producción que está con la comisión adelante esta partida que se denuncia es precisamente la realización que se va a realizar al presupuesto designado para el gobierno y que el presidente es el compromiso que se repite de esta parte para designarse a un fondo de contingencia por las personas afectadas con las con las que es una marcializada que estamos necesitando para el importe se van a se agarrar el fondo de compagas con llegar a los centros de la máquina ya vemos si tienes su cuenta o lo está listo listo Sí, aquí estamos Son 200 mil pesos Lo que se está reduciendo Y se están destinando 200 mil pesos A la partida de ayudas Ayudas sociales prácticamente Esencialmente O sea, específicamente el informe Se requita esa comunicación social O recibe la titular Ahí es donde el informe estaba Ahí es donde el informe estaba Están los gastos del informe Están derechitas la mayor cantidad 120 mil pesos de... Así es No, no, quiero explicar una cuestión Por ejemplo, si yo soy un ciudadano Que estuvo afectado Yo puedo tener en algún momento Un beneficio O cuando se trata Con alguna condición O la cuestión es Que es el punto de entrar Para apuntar a las dependencias Con civil, con fe No, no es cierto No, no es cierto Es cierto Es que también A veces entra este tipo de fondo Para pocas Alborgencias Lo vimos El año pasado Que se presentó Cuando inició el temporal de libres O no, a veces Fue un poquito más agudeo Las cuestiones Parecieron a dar Parque de los hijos Que tenían parados Para tomar reciente empresa Pero este no De hecho la partida va A llegar a ser Exacto Porque va directo A los atentados A las atentados No es para bajarse De protección civil No es para los atentados ¿Cómo lo vas a marcar? ¿Cómo se manejaría? Yo creo que El que se mande Al comité de adquisiciones Compra A los atentados Ya que nos entreguen Toda lista De protección civil De la policía 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 ¿Hay algún Dato De a cuánto Asentieron los danos? 100 casas Se inundaron Por mayor aplicación 86 Pero no estaba Segunda No se tocó Ya no estaba Un desastre Pero no estaba No estaba En la carrera O sea No estaba Pero el mujer Estaba contigo ¿No? El viernes No Se vino Y llegó al no puedo subir a la manícola pero si me quito y si me quito y si me quito la madera es que me quito no, pero ahí es un principio de las cartas porque para que suba el nivel es solamente que la madera es que me quito no, yo prefiero para que el nivel suba el daño que tendría en otras zonas sería terrible que suba, cuál es un metro y que llegue a ese nivel y hace todo arroyos, apobes parte de la guirilla es muchísimo pueblo que tendría que subir yo creo que subelle a pasar yo creo que yo creo que lo que pasa es que nosotros ya tenemos decisiones sociales de protección civil obviamente no se alcanza en todo pero cuánto alcanzaríamos a comprar con este recurso en lo más indispensable el primer criterio es ya lo indispensable eso, con churras con churras, con churras, ropa de cámara bases de cámara y las bases no le están sanadas y las bases en cada manera ¿sí? por eso se va a estar bien y se hace ya no sé si es culpa no sé si es culpa o sea, se hace como les quiero mandar al comité de decisiones a que se compre en volumen todo eso y ya la disposición le entrega ya que se va a hacer listado el interés de especial para un día 8 o 8 días de nuevo y ya se pone un día y una entrega ¿eh? ¿por qué voy a esto? para que no estés dando de agotita no, no voy a hacer presente no hay colchón hay la labor de México se lo compre vaya que le ponga su colchón ¿quién le supiera que se va a hacer un poco? desde el sitio de la banda ya que no está me acuerdo la prueba de laormatriz no le va a ir a ayudar ¿y qué? entonces ya lo decían es todo desnudarse yo pienso que ya por eso la officersal uníamos mucho cuando estábamos bien nos bailamos mucho son 20 los que tenemos ya son 20 ¿cuantas horas? hoy es que la matamorro pues la matamorro cuesta 24 pues ya nomas otra de 6 y se acabó, échale pues yo creo que es interesante casiких hora de 14 sabes que la matamorro se hace mucho dinero a mi también está poder es demasiado bien en el caso 26 para ahorrar en unas calles cuando sea necesario en concreto y en otras si el reencarnado es una buena opción así que tomando en cuenta que en la mayoría de las calles tomando cuenta que el primer criterio es las de mayor circulación yo te voy a decir cuál es mi primer con un morir la del universo el universo con el gran que hace con esas tres son las grandes muchas gracias muchas gracias